Bien, vamos a seguir un poco el orden del programa, aunque ya os he comentado antes que como hoy tenemos el día agafado, bueno, pues Gorka me la vendía, que era el siguiente ponente, pues se ha quedado sin voz y nos ha dejado aquí a su representante, que no me acuerdo cómo te llamabas. Sara. Sara, que es también de Ataria, que trabaja con Gorka y que, como sabéis, pues llevan ya, vamos, llevan un camino ya, un largo recorrido en temas de ciencia ciudadana. Cuando quieras. Quitamos el ratón. Gracias. Gracias. Bueno, pues buenos días a todos. Y yo voy a sustituir a Gorka aquí hoy. Queríamos dar nuestro apoyo a la plataforma Ornito como plataforma de difusión e intercambio de información ambiental y, asimismo, destacar la importancia de la colaboración entre las distintas instituciones de gestión ambiental en general y, en particular, aquellas que se dediquen a coordinar o a desarrollar proyectos de ciencia ciudadana. Vale. El Centro de Estudios Ambientales de Ataria, entre sus objetivos como organismo municipal de desarrollo de políticas de conservación y de protección y de protección y de protección del medioambiente, integración de esas políticas en el día a día de los ciudadanos, pues pretende implementar eficacia en las variables ambientales, económicas y sociales, que parece que siempre están en conflicto unas con otras, pues aunarlas para un correcto desarrollo y funcionamiento y progreso también del municipio de Vitoria. Asimismo, también promueve una serie de planes y programas sostenibles. Y, a destacar, la formación, información y sensibilización en materia ambiental, en materia de sostenibilidad, asegurando en todo momento la participación de todos aquellos agentes sociales, instituciones o agentes económicos que puedan estar implicados en esos planes y programas de carácter ambiental. La participación ciudadana en gestión ambiental ya de por sí cumple una serie de objetivos o de premisas y hoy en día no solamente resulta una participación necesaria, sino que es deseable y el sistema actual lo requiere, porque, visto otros tipos de estrategias desarrolladas en las que simplemente se informaban los ciudadanos y ciudadanas sobre los proyectos que se realizaban en materia ambiental, pues esos proyectos ya están dejando paso a una serie de decisiones administrativas que vienen con coherencia y con una serie de legitimidad democrática que viene aportada por esa participación de los ciudadanos y esa acción del ciudadano en la creación del conocimiento sobre la biodiversidad de su entorno local. Entonces, el objetivo es crear una red de ciudadanos y ciudadanas en las que cada individuo represente un nodo de captación de información sobre la biodiversidad de su entorno y que las entidades y administraciones encargadas de la gestión del medio ambiente seamos esos nexos de unión entre los nodos, de modo que tengamos una malla de información ambiental con una dirección múltiple que abarque todas las escalas, pues desde las administraciones hasta el individuo aficionado que sale a la naturaleza y hace sus recuentos de censos, de mariposas, de aves urbanas o de lo que le interese. Entonces, pretende, por tanto, la participación y la colaboración ciudadana establecer un diálogo fluido y libre entre la sociedad civil y aquellos organismos de gestión de los entornos naturales. Además, prioriza la acción y la participación ciudadanas como medio de creación de una conciencia ambiental en la sociedad. Aporta, además, una serie de amplitud de miras para la resolución de los conflictos ambientales existentes o que puedan llegar a surgir. Redefine la gestión ambiental, como he comentado, como un medio mucho más participativo y que tiene su origen en la base de la sociedad, de los individuos. Y crea sentimientos de pertenencia, de responsabilidad y de unión de la ciudadanía resultado de esa colaboración y de esa participación en ciencia ciudadana. Y la ciencia ciudadana, pues, se yergue como el medio de lograr esos objetivos. Asimismo, en 2013, como ya sabéis, el Centro de Estudios Ambientales y en colaboración con la Unidad del Anillo Verde y Biodiversidad del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, dieron comienzo a la red de participación en ciencia ciudadana para cumplir estos objetivos y suplir esas necesidades que la sociedad estaba reclamando. Entonces, el CEA se encarga de la formación y de la captación de esos participantes. Actúa también como organismo de resolución de dudas o conflictos o de asignación de las distintas parcelas y recorridos que pueda haber en los distintos programas y se encarga, sobre todo, de la gestión, el análisis y la difusión de la información recopilada por los participantes, que es una información válida, es una información que consideramos muy fiable y que toda ella es pública desde las especies más comunes y más vistas en los diferentes hábitos hasta las especies más raras, también se publica su ubicación y sus datos de abundancia. Estas serían las relaciones entre los ciudadanos y el coordinador experto que se adjudica, que les asesora en esa búsqueda del conocimiento de la biodiversidad y de la creación de ciencia, que estarían también en contacto con el CEA y este, a su vez, se encargaría de la difusión de esos datos. Estas relaciones son las básicas, hay muchas más, porque vemos que cuando se instaura un programa de ciencia ciudadana no se debe en ningún caso cercar esa información exclusivamente a aquellos entes directamente implicados, sino que hay que establecer una serie de relaciones con todos aquellos organismos que tengan programas de ciencia ciudadana similares o dediquen sus portales a información naturalística. Un ejemplo de la colaboración que realiza el Centro de Estudios Ambientales, por ejemplo, con SEO VirLife, en el programa de conservación de aves urbanas dentro de la red de ciencia ciudadana, se colabora con SEO, los datos son traspasados de uno a otro y esto es lo que tenemos que aplicar en todas nuestras variantes de programas y de difusión de la información. Este sería el resultado de la riqueza de especies del año 2014. En esta zona de aquí, que están los más cercanos al Burua, es donde la riqueza de especies es mayor. Y bueno, como conclusiones de estos resultados que podemos obtener, aparte de la localización de las especies, en este caso de aves urbanas, pero bueno, sean de mariposas, de odonatos o de orquídeas, pues tenemos que tener claro que la localización nos sirve para gestionar estas especies y tener unos datos de cara a futuras acciones de conservación, pero también para ampliar, a su vez, el mapa de conciencia ambiental en nuestro territorio de Vitoria, en este caso, o el territorio que abarque cada programa. Entonces, bueno, el logo tampoco es actualizado, con lo que habían comentado antes, pero Ataria se compromete y el Centro de Estudios Ambientales a colaborar con Ornito, pues aportando ideas, experiencias, pues como Ornito, Euskadi está haciendo con Ornito en Cataluña, pues aprovecharnos un poco de esas experiencias que ya han sido realizadas, esas cosas positivas que han dado muy buenos frutos, pues compartirlas para poder ampliar cada programa y obtener mejores resultados. Y en definitiva, es lo que deberíamos hacer con cada uno de los que estamos aquí, cada representante de cada asociación encargada de difundir información naturalística, porque si bien el ciudadano hace el esfuerzo de salir al campo y recabar datos y enviárnoslos, creo que nosotros deberíamos todos plantear esas comunicaciones abiertas y fluidas entre nosotros para transfundir esos conocimientos y que un ciudadano participante de una red determinada pueda acceder a otros datos o pueda mostrar sus datos en otras muchas plataformas. Y bueno, para terminar, quería citar una frase del conservacionista Babadion que dice que en definitiva solo conservaremos aquello que amemos, solo amaremos aquello que conozcamos y solo conoceremos aquello que nos enseñen. Y bueno, hasta aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues siguiendo con el programa, si os parece, los hacemos todos seguidos para ver un poco el mosaico y luego al final dejamos ya la ronda de preguntas, sobre todo por si hay alguno que, como habíamos anunciado que terminamos a las doce y media y ya es casi la una, os tenéis que ir. Bueno, la siguiente ponente es Ceres Andrés de Virdin, Euskadi. Egunon, mi voz no es mucho mejor que la de Gorka, pero voy a intentar aguantar los diez minutos. Hace una semana ni siquiera podía haber subido, pero bueno, hoy parece que sí lo voy a conseguir. Buena pregunta. Voy a intentar ser breve por varias razones. La primera por mí. Voy a intentar contaros muy resumidamente qué es el proyecto Virdin, Euskadi. Algunos igual ya os suena porque llevamos tiempo rondando con este proyecto y un poco la relación que le vemos con la materia que nos ocupa hoy con Ornito y con estas plataformas de ciencia ciudadana. Virdin, Euskadi se enmarca dentro del proyecto, bueno, dentro del área de turismo de naturaleza que se está desarrollando desde el gobierno vasco, turismo de naturaleza, diferencia entre turismo activo en la naturaleza, como puede ser senderismo, BTT, surf y etcétera, y ecoturismo. Y dentro de ecoturismo se están intentando trabajar con tres modalidades. Una de ellas es la observación de aves, lo que llamamos Virdin, y el proyecto en concreto se llama Virdin-Euskadi. Las otras dos modalidades que aún están por desarrollar o por trabajar un poco más, que son la visita a espacios naturales protegidos, y la otra es geoturismo. Dentro de Virdin-Euskadi vamos a ver un poquito cómo se estructura el proyecto y hasta dónde se ha llegado, pero lo que sí quería aclarar al principio todo es que es para los que trabajamos en este proyecto que significa ecoturismo. Básicamente para nosotros o dentro de la filosofía que se está trabajando, ecoturismo es todo aquel turismo responsable con mayúsculas que se desarrolla en la naturaleza, en el medio natural y sobre todo con foco en los elementos naturales, en los valores naturales. Cuando decimos responsable con mayúsculas, estamos haciendo referencia a la responsabilidad social empresarial o corporativa, como se solía conocer antes, y que va relacionada con criterios de sostenibilidad ambiental, económica y social. Entonces, cuando trabajamos con Virdin-Euskadi y decimos que es un producto de ecoturismo, estamos haciendo referencia a que las acciones, los productos o los servicios, están basados en valores ornitológicos, en las aves que habitan en nuestro país, pero que esos productos y servicios se basan en criterios de sostenibilidad, repetimos, ambiental, económica y social. Virdin-Euskadi está desarrollado de manera, a modo de coliderazgo, entre la Agencia Vásca de Turismo Basquetur y la Fundación ASI, y cuenta para su desarrollo con la colaboración de una serie de entidades territoriales, tanto públicas como privadas, y en especial con el Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial del Gobierno Vasco, con la Dirección de Gobierno Abierto y Comunicación de Internet, IREC-IA, en Gobierno Vasco, con la Diputación Foral de Álava, el Ayuntamiento de Hidroya-Gasteiz, el Patronato de la Reserva de la Biosfera Urdaibay, las Oficinas de Turismo de la Guardia de Orduña de Amurrio y el Urdaibay Vercenter, por no meternos a citar todos los equipos y empresas que están participando de alguna manera en el proyecto y que supuestamente se adherirán a él en el futuro. El proyecto se basa en una red de infraestructuras o de equipamientos que se dividen en tres elementos, las zonas de observación, Birgin, son nueve, las oficinas de información Birgin asociadas a esas áreas, también son nueve, y 26 itinerarios ornitológicos, que es el último elemento que se ha desarrollado durante el año pasado, 2014. Este es el mapa, el esquema general de las áreas y de los equipamientos. Os he traído, podéis coger ahí un mapa que está todavía calentito, recién hecho, de cómo se imbrica el producto Birgin-Euskadi dentro del producto de turismo de naturaleza en el País Vasco y ese mapa que tenéis en la pantalla, que lo tenéis también aquí en papel, y en el que se muestran las áreas identificadas como principales zonas de observación Birgin, unas áreas secundarias que veis ahí en un color marrón apagado, y se identifican dónde están los itinerarios diseñados y en el folleto trae más descriptivo. El acceso a la información, sobre todo de los itinerarios, se está ahora trabajando desde Gobierno y, bueno, esperamos que en breve esté ya accesible para bajar los save, la información, etcétera, etcétera. La semana que viene hay una convocatoria a la segunda jornada de la red Birgin, es una jornada interna, se van añadiendo diferentes entidades y diferentes participantes a medida que el proyecto avanza y se presentará, esta red de itinerarios se presentará la semana que viene de manera ya definitiva. En torno a esa estructura de equipamientos y de áreas, se está creando una comunidad funcional del proyecto que básicamente trabaja con tres elementos. La oficina técnica Birgin-Euskadi, en la cual trabajo y que tiene su base en ASI, está codirigida entre ASI y Basquetur. Un consejo consultivo donde están representados todos los gestores de los espacios naturales protegidos, identificados como áreas Birgin, que validan las acciones que se proponen desde la oficina técnica y los planes de trabajo anuales. Y un punto de encuentro, un foro de encuentro, que son las jornadas anuales, jornadas técnicas de la red, donde se van contando las novedades, los avances, se recogen las aportaciones de los diferentes componentes de esa comunidad funcional y donde se van incorporando a medida que avanza el proyecto diferentes actores. Los retos que se plantea el proyecto a medio, corto o medio plazo, pues bueno, mantener esa comunidad funcional y ampliarla. Tenemos previsto diseñar un sistema de adhesión de dinamizadores, de lo que nosotros denominamos dinamizadores de Birgin-Euskadi, que son aquellos que realmente van a poder vender un producto o un servicio de turismo. Esto es un proyecto de turismo, es un proyecto que, si no tiene resultados mayores o menores en el aumento del PIB, es un fracaso. Necesitamos que alguien pueda vender algo y pueda basar una parte de su actividad económica en este tipo de valores, en este tipo de elementos, en este caso las aves. Ese sistema de adhesión se está diseñando actualmente. Hay una reunión prevista, no es fija, para el 22 de abril, en la que se convocarán aquellos privados, promotores, etcétera, que estén interesados en desarrollar algún tipo de producto o servicio en relación a este proyecto. Tenéis ahí el enlace a un correo electrónico, si alguien está interesado en participar en esa reunión. Hay una lista ya que vamos alimentando de interesados. Está abierta a todo aquel que quiera participar. La idea es poder ir dando apoyo técnico en el diseño y la redacción de proyectos turísticos en torno a BIRDIN, ecoturismo ornitológico. Y como fase final de todo este proceso, poder dar promoción a productos y servicios de ecoturismo ornitológico en el País Vasco a través de todas las acciones de promoción que hace BASCETUR desde turismo. Estos son un poco los retos que nos estamos planteando. Entonces, en relación a ornito, ¿qué puede suponer ornito en el desarrollo o en el trabajo con BIRDIN-Euskadi? Bueno, supongo que es fácil de deducir. A mí se me ocurrían estas. Si a alguien se le ocurriera alguna otra, estaría encantada de ampliar la lista. La primera, pues lo que supone de oferta de información de acceso libre sobre distribución y presencia de especies. Al final, la gente que va a trabajar o los promotores que van a trabajar en el desarrollo de productos y servicios van a estar trabajando siempre con este tipo de información. El consumidor de este tipo de productos viene a buscar aves. Necesitamos que haya aves y saber dónde están. Entonces, la información, el acceso libre a esa información es básico. Ornito puede participar o puede colaborar en eso o puede aportar gran parte de información. Es una herramienta aparentemente sencilla para todos aquellos profesionales del BIRDIN, tanto guías como los alojamientos que se animen a formar parte del proyecto y que les permite además tener su propio cuaderno de campo, lo que se ha contado, sus propias listas de aves que además son públicas. Eso permitirá compartir información a todos estos profesionales, tanto dentro como fuera de la comunidad BIRDIN-Euskadi, es decir, tanto de manera local, regional, como hacia el exterior. Nos permitirá también disponer de un recurso, yo creo que valiosísimo, a la hora de hacer acciones de capacitación de esos profesionales. Cuando pensamos en quién puede estar interesado en producir un servicio de turismo, de ecoturismo ornitológico, siempre nos vamos, al menos a mí me pasa, a los pajareros, a la comunidad de pajareros. Pero tenemos que ampliar un poquito el punto de vista. Yo creo que nos tenemos que dirigir a todos los empresarios turísticos que estén interesados en este tipo de productos, sobre todo en ecoturismo. Habrá que formar a la gente, habrá que formar a propietarios de casas rurales, habrá que formar a hosteleros que quieran entrar a formar parte de la comunidad BIRDIN, que no tienen por qué ser especialistas en aves, pero que sí pueden ofrecer de alguna manera recursos relacionados con las aves. Para las acciones de capacitación, una herramienta como ornito es fantástica. También es una herramienta que permitirá darse a conocer a toda esta gente que quiera trabajar dentro del mundo BIRDIN. Le hemos llamado a una especie de acción precomercial, gente que no tiene un nombre como ornitólogo, pero que sí que quiere entrar a formar parte de la comunidad de BIRDIN. También la posibilidad de que su nombre aparezca en listas de aves de ornito, o en proyectos como ornito, pues le permitirá también darse a conocer. Lo que hemos llamado BIRDIN express, la posibilidad de conocer qué aves hay en un lugar en un momento dado, especialmente para promotores no locales. Cuando pensamos en empresarios o en emprendedores BIRDIN, no tienen por qué ser solamente locales. Hay operadores que te están trayendo o que te podrían traer grupos externos y que mediante el acceso a la información pública de qué aves hay en ese momento, en Urdaibay o en Chingudio o en La Guardia, pues puede aportar, ornito puede aportar información en ese sentido. Y luego también, para la promoción de los sitios que hemos identificado como áreas BIRDIN, como BIRDIN-Euskadi, evidentemente las citas van ligadas siempre a espacios concretos, a áreas concretas. Muchas veces van a coincidir con espacios naturales protegidos y muchas veces, si hemos hecho el proyecto bien, coincidirán con áreas BIRDIN. Entonces, el que esos nombres aparezcan en la plataforma ornito, pues contribuirá también a divulgar esos lugares. Y esta, que es una cosecha propia, que es, bueno, pues ornito aportará, yo creo, mucho a BIRDIN, pero bueno, BIRDIN, yo creo que también BIRDIN-Euskadi el proyecto puede aportar algo al desarrollo de la plataforma. Por lo que puede hacer de promoción de la propia herramienta entre sus usuarios y su comunidad BIRDIN-Euskadi, que es bastante particular, que no es la comunidad de ornitólogos al uso, sino que irá a emprendedores bastante particulares. Como decía antes, una persona que tiene una casa rural en Valderejo no sabe de aves, pero puede estar interesada en aprender y en poder dar un servicio mínimo de BIRDIN-Euskadi, bueno, el promocionar la herramienta dentro de esta comunidad, como digo, es una aportación que puede hacer el proyecto a ornito. La oportunidad de ampliar el rango de aplicaciones de ornito, en este caso estamos hablando de desarrollo rural sostenible, que puede ser una aplicación que a lo mejor a nadie se le había ocurrido, o a lo mejor a todos, pero bueno, que a través de estos proyectos de desarrollo de productos de ecoturismo puede participar también en desarrollo rural sostenible. Y bueno, a través de las diferentes plataformas mediáticas que tiene BIRDIN-Euskadi, a través de su web, las redes sociales, de Facebook o Twitter, la sección que se está creando en Nargatsky-Irequia, en la página abierta del Gobierno vasco, también podrá dar un espacio o podrá de alguna manera hacer referencia a una plataforma como ornito, de manera que se divulga la plataforma. Y ya veremos cómo o de qué manera se podría incluso, bueno, pues BIRDIN-Euskadi participa en ferias temáticas de turismo ornitológico internacionales, y bueno, pues de alguna manera incluir a lo mejor hasta el logo o de participar en la divulgación de la plataforma, pues también se podría aportar por ahí. Y esto es un poco lo que quería contaros. Muchas gracias. Bueno, pues después de Teresa tenemos a Pellubrutia, del Instituto Álaves de la Naturaleza. Vamos a ver, si me pones aquí algo que esto funciona. Me preguntaba en el café, que como es botánico y estamos hablando tanto de pájaros, se sentía un poco en una tierra de nadie, pero esto lo que quiere hacer es sumar, y de hecho ornito no excluye en principio, ¿no, Juan?, a los botánicos, sino que… Bueno, ponme en el Google, ¿cómo va esto? Ahora tengo que buscar en el Google el arbario. Ah, sí. Ah, espérate. ¿Está todo abierto de páginas? Sí, igual vamos cerrando. Bueno, parece que los botánicos somos un bien escaso en esta comunidad. Entonces, yo os voy a hablar de otra cosa diferente y rápido, porque es una cosa sencilla. Puedes meter ahí directamente en la barra y te busca. ¿En la barra? Sí. Vamos a ver. Espera, no te están pintando, no sé por qué. Vamos a ver. Digital, Javier. Vamos a ver, tenemos aquí. Vamos allá. Bueno, vamos a ver. Desde el Instituto de la Verdad y la Naturaleza, nosotros somos los que… del grupo de botánica, somos la gente de campo, que nos dedicamos a recopilar datos, que llevamos muchos años trabajando con la flora y que hace unos años hicimos en un formato tradicional de libro, y nosotros agrupamos la flora del País Vasco, junto con la Sociedad de Ciencias Aranzadi y los colegas de la Sociedad Botánica de ese Estado. Hicimos ese trabajo para recopilar un poco lo primero para conocer, para saber qué es lo que tenemos a nuestro alrededor. Y, bueno, empezamos en la era preinformática y ahora con Internet nos brinda nuevas oportunidades y se nos ocurrió hacer un herbario digital, que viene a ser como los herbarios tradicionales, solamente que en lugar de un soporte de una planta seca en un herbario que exige unas condiciones de conservación y unos presupuestos que nosotros no tenemos, podemos hacer un herbario digital, pero con la misma filosofía. Entonces, lo que se trata simplemente es una recopilación de lo que hay en el País Vasco. Llevamos solamente cuatro años y, bueno, pues vamos alrededor de unos mil pliegos por año, recopilando básicamente lo que vive a nuestro alrededor en un sentido amplio del Golfo de Vizcaya, la zona biogeográfica que nos ha tocado vivir, no nos constreñimos a ningún tipo de frontera, porque las plantas no entienden, jamás he visto fronteras en el campo, entonces nuestra área sería natural desde las Landas, Valle del Ebro, las montañas, sistema ibérico, hasta la costa de, digamos, de Cantabria o Asturias, pero a la vez estamos abiertos a plantas de cualquier parte del mundo. Hoy en día la gente viaja una barbaridad y lo mismo está en Australia, en Nueva Zelanda que en Chile y entonces eso también nos interesa como referencia, como cultura y en esta plataforma tiene cabida. Es una plataforma pública en la que puede participar cualquier persona y se articula, digamos, por fichas de especies. Lo que comentabas tú de para niños, a mí me ha hecho gracia, porque estamos en ese nivel de primero saber qué es lo que tenemos y cómo son las plantas. Entonces, hemos intentado en estos cuatro años articular una herramienta que a la vez sirva para la divulgación, es decir, hemos dado cursos en escuelas y pues mirar las plantas insectívoras, mirar las plantas parásitas, lo que puede atraer a un escolar, pero a la vez que sea científica y para que sea científica tiene que estar cada una de las recolecciones, como en un herbario tradicional, bien, digamos, con los datos precisos. Los datos que se incluyen son de tipo taxonómico, familia, género, especie, unos datos geográficos o biogeográficos, la fecha es importantísimo para tener la fenología de la planta, país, provincia, municipio, topónimo y el hábitat. El hábitat lo hemos dividido por las, según la división mundial, las distintas regiones biogeográficas. Aquí estamos en la frontera entre lo eurosiberiano y mediterráneo, por eso veis que en el hábitat aparece eurosip, punto, que quiere decir, eso se explica en el inicio, plantas eurosiberianas, pues pastizales, montanos, calcícolas. Unas coordenadas, me ha encantado en la plataforma cómo colocabais automáticamente las coordenadas, nuestra página es más modesta y seguimos yendo con el altímetro y anotando a mano y luego transcribiendo, pero bueno, ahí avanzamos. Y luego unos datos complementarios que nos hablan, al igual que la flora del País Vasco, nos habla sobre el tipo biológico de la planta, la altura que tiene la planta, la época de floración, la fenología, el ambiente donde vive, la altitud a la que se encuentra, qué distribución tiene a nivel local, montañas pirenaicas escasa, el índice de abundancia y una explicación sobre el aire general de la planta. Esta sería una planta orofita, que quiere decir planta de montaña, de Europa Occidental y encima es un endemismo pirenaico con el límite occidental en el territorio. A los datos acompañamos cinco fotografías que intenten describir esa planta, que no sean fotografías cualquiera, sino que intenten reflejar desde el porte, la flor, si tiene fruto y los detalles que permitan tanto al profano como al científico identificar si esa planta es correcta o no. Entonces, vamos pasando, este es un endemismo pirenaico, un arciso, estas son las cinco plantas, vamos a ver. Entonces, todas las plantas se articulan, esta es una ficha tipo y luego tenemos un buscador, en realidad se van acumulando esas fichas, digamos que es como una especie de biblioteca botánica, todo está bien ordenado y luego se pueden buscar combinando uno o varios criterios. La sección, bueno, una cosa importante para nosotros es, digamos, como decía Agustí, que es del Jardín Botánico de aquí de Vitoria, a unar un poco las energías que cada uno disponemos para hacer un proyecto potente. Entonces, ellos tienen una espermoteca, que es un banco de semillas, por así decirlo. Vamos a ver, vamos a buscar, no sé, atrás, inicio. Está pensando, es que va lento. Jolín, pensaba que solo a los pueblos iba lento el internet. Bueno, lo que se trata es de aunar un poco lo que cada uno puede hacer para integrarlo dentro del proyecto. Desde el Jardín Botánico que tiene la espermoteca nos aportan… ¿Se está pensando? Nos aportan su información que tienen sobre las semillas, detalladas, con medidas y hacemos el mismo tipo de fichas. Ahora parece que va. Vamos a ver, vamos a buscar un pliego de semillas que habrá por aquí. Aquí tenemos. Bueno, esto es algo que nosotros no hacemos, pero ellos sí y lo integramos en el proyecto. Tiene el mismo formato, pero lo que aparecen son fotografías de semillas. La verdad es que en la red he visto muy poca información sobre esto, sobre cómo son las semillas y qué medidas tienen. Es algo bastante original en el proyecto. Estamos comentando lo del buscador, que se pueden compaginar, pues, por ejemplo, se puede ver un género cualquiera de la lista. Se puede articular, por ejemplo, para decir ese género en un determinado departamento o provincia. Incluso se puede combinar con un hábitat. Podemos decir plantas, por ejemplo, mediterráneas de los arenales costeros. Localizamos uno, le damos a la búsqueda y ahí aparecen las plantas. Bueno, pues, más o menos ese es el proyecto que estamos haciendo. Y no sé si queréis comentar alguna cosa. Es sencillo y eso es lo que hacemos. Bueno, yo quería comentar que tenemos ahora como objetivo, que se me ha pasado a decir antes, las fotografías de los participantes del programa de conservación de orquídeas, publicarlas en el usuario digital y también en la plataforma de diversidad. Pues, encantados de la vida. En principio, para participar solamente hay que, como en cualquier página, registrarse con un número de usuario y contraseña. Todo eso pasa a un banco de datos que se revisan para, digamos, homogenizar la información y que tengan un formato estándar. Con respecto a lo que se ve en Internet, bueno, no nos hemos inventado nada. Hemos visto, pues, qué están haciendo los portugueses. Toda la sociedad botánica portuguesa tiene una página magnífica con, por supuesto, más recursos y más datos. Aquí, prácticamente, son los datos que intentamos que sean los datos buenos, pero no podemos elaborar, de momento, con estos datos ni traspasar. Ahí se me escapa un poco el conocimiento. Yo solo sé de plantas y intentamos hacerlo así, ¿no? Pero, bueno, puede participar cualquier persona que quiera y se registre. De momento, el proyecto va creciendo. Creo que va por buen camino, ya que es curioso, porque además de eso de dar charlas en escuelas, clubs de montañas y tal, desde el ámbito científico, en algunas publicaciones científicas, empiezan a citar pliegos del herbario digital como si se tratasen de pliegos convencionales. En lugar de poner, pues, el pliego tal del herbario cual, ponen el link de la ficha del herbario digital. Con lo cual, creo que es un indicativo que vamos por el camino correcto, porque además de, bueno, de ser vistoso y de llegar a un público amplio, también desde el punto científico, el estar bien datado las plantas, aportan que puedan ser conocimiento científico, en revisiones o en… Bueno. Eso nos queda publicarlo también en otros sistemas. Ya hablaremos cómo ya… Eso se me escapa. Eso ya hablaremos. Ya hablaremos. Bueno, y por último, tenemos a Daniel Villero, de la Asociación Herpetológica Española, que es el que nos va a presentar la última charla. Buenos días. Es que recasco por invitarnos al alumbramiento de Ornitos Cádiz. Es un placer estar aquí. Igualmente. Y, bueno, se me ocurren muchos tópicos que se dicen cuando nace una cosa nueva, cuando llega… Pero no os los voy a decir. Ya os lo encontraréis. Las noches de insomnio. Y nada, yo simplemente, cuando me invitaron a la entidad a la presentación, pues, bueno, además de hacernos mucha ilusión, pues, no sabíamos muy bien qué teníamos que explicar. Entonces, yo presentaré un poco nuestra entidad y un poco el marco de colaboración que ya hemos establecido con Ornito en Cataluña y con otras entidades, para que veáis un poco por dónde, qué tipo de información nos interesa y en qué podemos contribuir. Y, bueno, para quien no nos conoce, bueno, somos una entidad que fue fundada a principios de los años 80 para promover el estudio y la conservación de anfibios y reptiles. Estudio en el sentido de mejorar el conocimiento de muchos aspectos de la biología y ecología de estos organismos y hacer el enlace con la conservación de las especies. Es decir, no quedarnos solo en el ámbito científico, sino traspasarlo y poder facilitar la conservación y el mantenimiento de estos organismos tan hermosos. Otro de los objetivos fundacionales era favorecer la colaboración entre petólogos, canalizada a través de congresos y grupos de trabajo que nos reunimos periódicamente, de proyectos comunes y especialmente la edición también de publicaciones que promovemos desde nuestra organización, como son la revista y el boletín. Y, bueno, en el ámbito de la colaboración más de proyectos, pues, bueno, desde una fase muy temprana se identificó que la necesidad de elaborar una base de datos herpetológica para conocer la distribución de las especies ibéricas en el Estado español. Aquí decir también que tenemos estrechas colaboraciones con la sociedad portuguesa. De hecho, los congresos los celebramos en común. Lo que pasa es que aún no, a nivel funcional, no estamos integrados. Pero, bueno, desde buen principio, una de las líneas prioritarias de trabajo fue la recopilación, la integración de conocimientos sobre la distribución de las especies y la creación de la base de datos herpetológica pues fue un paso en este sentido que, como se ve en el gráfico, pues, fue aumentando. Ahí la integración de datos históricos y que ha culminado en diferentes momentos en la edición de memorias y de síntesis sobre la distribución de las especies, especialmente en el 2002, que también se elaboró el libro rojo, como, al igual que, bueno, promovido por el Ministerio de Medio Ambiente y al igual que con otros organismos vertebrados. Pero, bueno, aquí un poco era la necesidad de mejorar el conocimiento sobre la distribución espacial de las especies. Pues, bueno, las cosas han avanzado. Lo que empezó siendo, pues, un archivo en un ordenador de uno de los colaboradores pues ha acabado siendo, pues, un portal web donde diversos colaboradores, bueno, donde los colaboradores, bueno, que tienen la vocación de que los colaboradores, pues, tengan su libreta de campo y que no solo integren la información sobre la distribución de las especies, con la base de datos herpetológica, sino también que nos, bueno, que tengan la información sobre la fenología de las especies, sobre la distribución temporal de las especies, que es la aplicación esta de la Enuario, que llamamos, y también otros programas de seguimiento que se han promovido desde la asociación que nos informan sobre las tendencias. Un poco es la información que manejamos desde la asociación herpetológica sobre los anfibios y reptiles y que consideramos que es relevante también a la hora de tomar decisiones, que es dónde están los animales, cuándo los podemos encontrar, las épocas sensibles, y cuáles son sus tendencias temporales. Todos estos programas y bases de datos que hemos ido generando, pues, están integradas desde el 2010 en esta plataforma, que se llama SIARE, y que, bueno, que nos ha abierto los horizontes, pues, de la ciencia ciudadana, la citizen science, que nosotros, pues, de forma muy manual y muy arcaica, pues, ya habíamos empezado a hacer en los años 80 y 90 con la recopilación de las libretas de campo de la gente, con sus fichas, con sus historias, pero que ahora, pues, ofrecemos de una forma, bueno, más moderna, más fácil, y también, pues, los horizontes de la interoperabilidad, es decir, de compartir bases de datos, y, bueno, básicamente mi exposición era esto. Este es nuestro contexto. Entendemos que con Ornito-Euskadi, pues, igual que con Ornito en Cataluña, pues, la fase de la interoperabilidad, antes Bernat hablaba de la interoperabilidad de los sistemas y de las organizaciones, que el primer paso es que las organizaciones, luego ya veremos cómo integramos los sistemas, pero, que, bueno, nuestra experiencia es muy positiva y estamos muy contentos de que los ornitólogos de Euskadi también puedan entrar sus observaciones, pues, de herpetos, y los herpetólogos de Euskadi, pues, si no les gusta nuestro sistema o prefieren utilizar el sistema Ornito, pues, nos parece súper bien, estamos contentísimos. Y nada más, un guietorri Ornito-Euskadi. Y muchas gracias. A ti. ¿Queréis preguntar algo, comentar algo? Bueno, pues, por mi parte, que me ha tocado cerrar, porque la directora de Medio Natural, María Barredos, ha tenido que ir, como habéis visto. y, bueno, primero, agradeceros a todos, a los participantes, vuestra disposición para venir, para viajar, los que habéis venido de lejos a participar en esta plataforma, a los que habéis escuchado, muchas gracias también por la atención, por la asistencia. Y luego, bueno, yo quería hacer como conclusión un par de ofrecimientos. Uno es invitaros a que participéis a todo este entramado de participación colaborativa en cualquiera de sus facetas, tanto a través de Ornito, a través directamente del Sistema de Información de la Naturalidad de Euskadi, a través de iNaturalist, a través de GBIF, a través de cualquier otra plataforma y, sobre todo, a través de la comunidad de usuarios, de que son más importantes las comunidades de usuarios que luego las herramientas que decidamos en cada momento que vamos a ir utilizando. Animaros a participar, también en ese espacio hay para que aportéis ideas, preguntas, dudas, propuestas y demás de cara a las siguientes jornadas que hagamos de ciencia ciudadana. Yo creo que es interesante por lo menos sentarnos una vez al año y compartir, lanzar ideas o lanzar experiencias, lanzar propuestas de trabajos colaborativos. Y la segunda, pues es un ofrecimiento. Hoy hemos hecho una presentación muy somera, tanto de Ornito como de Sistema de Información de la Naturalidad de Euskadi, además de otras muchas aportaciones. Y yo puedo hablar, creo que, por Ornito y por nosotros, el ofrecimiento a que aquellas entidades o aquellos colectivos que queráis profundizar o que queráis realizar o profundizar en acuerdos o en convenios de cómo vamos a plasmar la participación en cualquiera de las dos plataformas, que, bueno, dentro de lo razonable, pues estamos dispuestos a acudir allí donde nos invitéis para hablar más en detalle de los sistemas, de las plataformas y de la forma de colaboración, que para eso estamos. Entonces, Ornito empieza ahora y todavía, como decía Juan, todavía es muy joven y muy reciente, pero no le podemos pedir de repente del cero al cien, pero sí ir uniendo, ir viendo necesidades, ir viendo formas de colaboración, ir cerrando lo que sea, comisiones, grupos técnicos, lo que sea. Igual con el sistema de información natural de Euskadi, que aunque todavía la forma de colaborar también es incipiente, porque no nos hemos puesto manos en la obra, pero que, bueno, es el ofrecimiento a que dentro de lo razonable, digo, porque somos pocos y hacemos muchas cosas y no abarcamos todo, pues que podéis contar con nosotros para desarrollar o para hacer reuniones bilaterales o multilaterales en un territorio, en un sitio, con varias organizaciones o lo que sea, que nos llaméis para que acudiremos en la medida de nuestras posibilidades. Y sin más, pues muchas gracias a todos.